Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a Juntos sumamos por envigado Sean todos bienvenidos, bien llegados a esta nueva emisión Recuerden nuestra cita todos los miércoles a las 10 de la mañana Magna Estéreo y a las 6 de la tarde tele envigado Esta es una sinergia que hacemos con los dos medios de comunicación Y con nuestro programa institucional Juntos sumamos por envigado Yo soy Luisa Fernanda Restrepo y los estaré acompañando durante esta media hora Para contarles qué hace el alcalde Braulio Espinosa Márquez Al lado de todo su gabinete, porque ya se llegaron las fiestas La Semana Cultural y Fiestas del Carriel en el municipio de Envigado Y aquí les vamos a contar la programación para que usted se agende Y para que no se pierda nada de la programación Que traen entonces estas fiestas en su versión 2023 Sean todos ustedes bienvenidos Llega la nota positiva de la semana en Juntos Sumamos por Envigado Y la nota positiva de la semana, como ya les venía contando Es la Semana Cultural y Fiestas del Carriel, año 2023 Ven a la ciudad señorial, es la invitación que se le hace a todos los envigadeños Y también a los visitantes, a los extranjeros, a todo el departamento de Antioquia Para que asistan entonces a estas fiestas Envigado es tradición Del 19 de agosto al 3 de septiembre Será entonces la programación que tiene ya lista, preparada y organizada La administración municipal Todas las entidades se unen Todas las secretarías Todas las dependencias En pro de que estas fiestas sean las mejores Porque cada año Pues vamos renovando la programación Vamos mejorando esa programación Y ustedes se van a dar cuenta Viviremos entonces 16 días de pura alegría y color En honor a nuestras raíces y tradiciones más queridas Con eventos como Villar al Parque Desfile de motos clásicas y antiguas La Muestra Silletera El concurso de la mejor empanada y la mejor morcilla El Festival de la Trova Entre otros eventos Que tendrá el municipio de Envigado durante estos 16 días La envigadeña o el envigadeño ejemplar También será premiado y reconocido durante estas fiestas Además conciertos De Ever Vargas Jonales Castaño Wilfrido Vargas El grupo musical Planchando El Despecho Entre otras estrellas Y talentos que también tenemos locales Y les vamos a contar aquí La programación Por el momento Esta es la nota positiva De la semana Ven Envigado Y disfruta de la semana de la cultura Y fiestas del carriel Envigado es tradición 2023 Entre el 19 de agosto Y el 3 de septiembre El alcalde de Envigado Braulio Espinosa Y la gestora social Erika Sierra Te invitan a vivir emocionantes eventos Como Villar al Parque El desfile de motos clásicas y antiguas O la Muestra Silletera No te pierdas las presentaciones De Ever Vargas Jonales Castaño Wilfrido Vargas Y más estrellas Consulta la programación En www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana Ya está con nosotros En Juntos sumamos por Envigado Y hoy vamos a hablar Con nuestro invitado de hoy El secretario general Del municipio de Envigado Gemay Chacón De la apertura oficial De la plaza de mercado Miren, ustedes dirán ¿Otra vez van a hablar De la plaza de mercado? Sí, vamos a hablar Porque resulta que es Una gran obra Que se hizo en esta administración En cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez Y que todas las dependencias Tuvieron que ver Precisamente Con esta remodelación Y 77 espacios comerciales Para 77 comerciantes Coworking Restaurante Terraza Y espacios amplios Secretario O me equivoco Con los buenos días Buenos días Luisa Fernanda Sí, efectivamente La apertura De la plaza de mercado Era un proyecto Del doctor Braulio En su campaña de gobierno Y efectivamente Lo pudimos culminar Con 12.5 meses Que duró la construcción Y es un ícono Del municipio Y lo merecía Por toda su tradición Historia Las generaciones Que han pasado Y la verdad Muy orgullosos Muy orgullosos De entregar esa obra Se merecía Y se necesitaba Esa remodelación Que hace muchísimos años Pues no tenía Esas intervenciones Había que hacerlas Y había que darle Calidad de vida A los comerciantes Yo quiero empezar Secretario Preguntándole por eso ¿Cómo fue la transición De los comerciantes Que estaban ahí? Bien que mal Ubicados en su espacio En su estado de confort Y que de un momento A otro Bueno Se tienen que desplazar A otros lugares Para poder hacer La remodelación Y entonces Se preguntaban ellos Y era la incertidumbre ¿Cuánto tiempo Vamos a estar por fuera? Si nos van a entregar Los locales comerciales ¿Cómo fue esa transición Con los comerciantes? Sí, Luisa Fue un tema Que implicó Paciencia Implicó Socializarles Muy bien La situación Porque muchos Porque muchos Estaban un poco Inquietos En que creían Que los íbamos A sacar De ese espacio El alcalde No lo pudo hacer En el año 2020 Por circunstancias Que todos sabemos Pandemia Pero para el 2021 Finalizando Les quiso ser Muy claros Los comerciantes Si no tomaban La decisión El apoyo Firme Decidido De hacer La remodelación De la plaza El final De la plaza Era que se tenía Que cerrar Porque la plaza La anterior Tenía todas Las falencias En infraestructura En logística El tema Del riesgo Eléctrico Era alto No olvidemos Que la plaza En el año 2008 Tuvo un conato Incendio Eso afectó Parte estructural Y para poder Darse Lo que pudimos Entregar Ahora el 30 De julio A los comerciantes Fue varias reuniones Donde el alcalde Siempre presidió Siempre estuvo A coplame Como los gremios De los comerciantes Y les explicábamos A ellos Que tenían que Entregarnos la plaza Para poder hacer Las intervenciones De obra civil Pero obviamente El alcalde Lo que les dio Esa garantía Era uno Que regresaban Los mismos Que nos entregaban Los locales Y dos Que el canon De arrendamiento Que cada arrendatario Estaba pagando Por cada local Se les iba a respetar En el momento En que se les entregara Eso fue Digámoslo así Un diálogo Transparente Transmitió Confianza Y fue así Que el 15 De marzo Del 2022 Recibimos la plaza Y el 30 De julio Del 2023 Los comerciantes Nuevamente En la plaza Entonces Queda claro Secretario Que en este momento Los comerciantes Están pagando El mismo valor Que cuando No estaba remodelado El espacio Si Se congeló El canon De arrendamiento Entonces Por decir Si un comerciante Pagaba 300 mil pesos Por decir Una cifra hipotética Llegó a ocupar Hoy La local De la plaza De mercado Por los mismos 300 mil pesos Mensuales Por citar Una cifra hipotética Palabras Más palabras Menos Los comerciantes Quedaron ubicados En un lugar Remodelado Con el mismo rubro En cuanto al canon De arrendamiento Y bueno Pues Obviamente Estos espacios Tan amplios Tan organizados Tan bonitos Atrae más gente Y no solamente Los envigadeños Secretarios Sino también Visitantes Y turistas Que ya quieren Venir a conocer Una plaza Que es de toda la vida Del municipio De Envigado Y que ya remodelado Pues es otra historia Entonces yo quiero Venir a un restaurante Pero también Necesito mercar Pero también Necesito sentarme A trabajar En el computador En el co-working Todos los espacios ¿Quién tuvo que ver Precisamente en ese diseño Y en esa elección De los espacios? Mira El diseño como tal Lo lideró de Sur Pero de Sur Para llegar A esos diseños finales Siempre hubo Mesa de concertación Con los mismos comerciantes Siempre se les habló Se les dijo Que los íbamos A sectorizar Por la actividad comercial Fue ganador Y fue una visión De nuestro señor alcalde Construir un segundo piso Con plazoleta De comidas Porque él Tiene esa visión De que la plaza De mercado Por toda su tradición Y su historia Cada día Gane más Ese posicionamiento El tema El tema de tener Hoy por hoy Zona de co-working Enfermería Una subestación De la planta eléctrica La red contra incendio Todos los acueductos Alcantarillados Repotencializados Da esperanza De que esa infraestructura Aguanta para 30 40 años más Es un tema Que lo vivimos Cuando entregamos El 30 de julio La plaza de mercado La felicidad Los sentimientos Encontrados De generación En generación Hay uno En particular La revoltería Chaverra Él decía Son cuatro generaciones Empezó el abuelo Luego siguió el papá Luego Chaverra Como hijo Y hoy por hoy Ya lo está Co-administrando el hijo Entonces es muy bonito La plaza de mercado Tiene una magia Muy bonita Y es muy social Secretario A mí me llama la atención También el corto tiempo En el que se hizo La remodelación Estamos hablando De un año aproximadamente De una obra Que pues nunca Se había intervenido O hace muchos años No era intervenida Y en tan poco tiempo Se hace Hablemos de esos tiempos Y hablemos también De la inversión Sí Los tiempos Realmente el diseño De toda su infraestructura Es metálica Entonces eso Ayudó mucho A que se acelerara El proceso De la construcción Se hicieron unas pilas No recuerdo Básicamente cuántas Pero tiene todos Los cimientos Del caso Para un tema De sismoresistencia Fueron 12.5 meses Y efectivamente Todo el tema De la inversión De la plaza de mercado Fueron con recursos propios En un principio El proyecto Iba a ser cofinanciado Con recursos De la gobernación Situación Que cuando se empezó El proyecto La gobernación Nos dijo No tengo No hay forma El alcalde Como era un tema De su campaña De gobierno Cumplió con su palabra Y hoy La plaza de mercado Los recursos Que se invirtieron allí Son recursos propios Y fueron más de 26.000 millones de pesos Y el tema De los metros cuadrados Antes la plaza Contaba con 2.700 metros cuadrados Hoy con la nueva Plaza de mercado Contamos con más de 4.900 metros cuadrados Recursos propios Recursos propios Usted dice dos cosas Muy importantes Secretario Uno Recursos propios Dos Un compromiso De campaña Del hoy alcalde Del municipio De Envigado Braulio Espinosa Márquez Quiere decir que Se viene cumpliendo El plan de desarrollo Se viene cumpliendo Con los compromisos De campaña Porque muchos de ellos Se quedan en campaña Compromisos de campaña No Hoy en el municipio De Envigado Es una realidad Y mire Esto es una Demostración clara De lo que es Cumplir con la palabra La plaza de mercado ¿Cuál es la invitación Secretario Primero a los comerciantes Que ya están en sus espacios A cuidarlos Y la invitación A quienes la visitan Correcto A los comerciantes Hacerles un llamado Hemos estado trabajando Con ellos Desde el mismo momento En que la ocuparon O días antes Cuando la iban a ocupar De que le den Todo el fiel cumplimiento Al manual de funcionamiento De la plaza de mercado Queremos organización Queremos un vitrinismo Que lo merece La plaza de mercado Con esa nueva infraestructura Que sean Cumplidores De esos deberes De esas obligaciones Que como arrendatarios Le compete De igual manera La administración Con su director De la plaza de mercado Le va a hacer valer También sus derechos También Pero necesitamos Que sean muy organizados Que cumplan con el horario No generar desórdenes Tratar de dar Una muy buena atención A los visitantes Dar un buen ejemplo Y aprovechar al máximo Esa infraestructura Tan bonita Buenos precios Buenos precios Así es Así es Y en los visitantes Pues que aprovechen Que es una obra De todo lujo Es la mejor plaza Lo podemos decir así La mejor plaza De Colombia Con todos los estándares Es un referente No solo cultural Sino gastronómico Y nos parece Que es muy interesante Que se reencuentren Con ese sitio Con ese sitio Tan ícono De la historia En Vigado Que inclusive También trae cultura Luisa Trae una exposición De fotografías De cuando hace Veinte, treinta, cuarenta años Era la plaza También tiene un mural Muy bonito De jóvenes Que quisieron plasmar Allí su creatividad Y también está La estatua del sembrador Que también trae Historia De nuestro municipio Secretario Muchísimas gracias Por la información Muchísimas gracias Por esas cifras Esos datos Que de pronto Los envigadeños Pues pasan por este lugar Lo visitan Pero no tienen claro Los tiempos En los que se hicieron La inversión Recursos propios Y todos los espacios Que tiene este gran lugar En el municipio De Envigado Gracias secretario Muchas gracias a ti Feliz día Y seguimos aquí En Juntos Sumamos por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Y recuerden visitar Las redes sociales Del alcalde Ustedes lo pueden encontrar En Twitter Arroba Braulio E. Márquez Y también las institucionales Para que ustedes Se puedan dar cuenta De qué está pasando Al interior De la administración municipal Qué están haciendo Cómo avanza El cumplimiento del plan De desarrollo Y nosotros aquí Les contamos Qué cuenta Precisamente El alcalde En sus redes sociales Dice Rechazo total A la fauna silvestre En cautiverio Generamos conciencia Construyamos Un mejor planeta También dice Hoy quiero hacer Un homenaje A esta institución Y a quienes Con valentía Y amor Por su patria Todos los días Disponen su vida Al servicio De nuestro país Si hace la celebración O el reconocimiento Al 7 de agosto Día del ejército nacional Con gratitud Alzamos nuestra voz Para decirle A esta institución Que respetamos Y honramos Su misión También ha dicho En las últimas horas El alcalde Braulio Espinosa Márquez Ya inscribiste Tu moto Al desfile Sí, tu moto Al desfile De motos clásicas Y antiguas 2023 Aún tienes tiempo Hasta el 26 de agosto Tendrás la oportunidad De inscribir Tu ejemplar Más particular Recuerda que el desfile Es el 27 de agosto Del año 2023 Hasta el 26 Tienen entonces La posibilidad De quienes tengan Esas motos clásicas Antiguas Bonitas Restauradas Pues puedan participar De este desfile Este año Tendremos Por tercera vez Nuestro desfile De motos clásicas Y antiguas Te esperamos Tercer desfile De motos clásicas Antiguas de Envigado Domingo 27 de agosto A partir de las 10 De la mañana Mucha atención Que la salida Y la llegada Es desde el Polideportivo Sur Inscribe tu moto Hasta el 26 de agosto Es la publicación O las publicaciones Que hace El alcalde Braulio Espinosa Márquez A través de su cuenta De Twitter Recuerda visitar Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Resaltemos Las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Y el resumen Informativo De la semana Vamos a empezar Celebrando El Día Internacional Del Gato 8 de agosto Se celebró Precisamente Ayer Celebramos El Día De estos seres Que aman Misteriosamente Y nos cuidan Con recelo También hay que hablar Pues de la nueva Plaza de Mercado Recordemos Que se hizo La apertura Oficial De este espacio Renovado Bonito Organizado Con diferentes espacios Para que ustedes Puedan disfrutar Coworking Restaurantes Obviamente Los 77 locales Comerciales Que tiene Esta plaza De Mercado Renovada A dos cuadras Del parque principal Del municipio De Envigado Y ahí estuvo Entonces El alcalde Braulio Espinosa Márquez Con la gestora Social Erika Sierra Quiroga Y con todas Las personas Que tuvieron Que ver Precisamente Con esta Renovación Remodelación De este espacio Tan querido Por todos Los envigadeños La invitación También Y no nos vamos A cansar De invitarlos En estos espacios Institucionales Juntos Sumamos Por Envigado Al desfile De motos Clásicas Y antiguas Hasta el 26 De agosto Tienen ustedes La oportunidad De inscribir Su moto Su ejemplar Antiguo Clásico Renovado Para que pueda Entonces Transitar Por las calles Del municipio De Envigado Las salidas Desde el Polideportivo Sur De Envigado El 27 De agosto Domingo A las 10 De la mañana Estaremos Entonces Con música Con diversión Y con todo Lo que tiene Tiene que ver Tiene que ver Con esta Programación De la semana Cultural Y fiestas Del carril En el municipio De Envigado Ahí está Entonces La invitación Abierta Eres motociclista Es la invitación Que les hacemos A propios Y visitantes Inscribe tu moto Hasta el 26 De agosto Recuerden Que esta transmisión Será por www.caracol.com O en envigado.gov También pueden Hacer la inscripción De su ejemplar Y poner a rodar Entonces Esta tradición Que tiene Todo Que ver Con la ciudad Señorial En estos 16 días De fiestas A calentar Motores Es lo que dice El alcalde Braulio Espinosa Márquez Para que todos Ustedes Se animen Se programen Se agenden Y puedan compartir Entonces Con nosotros Precisamente Todo lo que tiene Que ver Con Estas fiestas El 4 de agosto Fue el día Del comunicador Y del periodista Desde la administración Municipal Nos dicen Gracias por contar Historias con especial Sentimiento Y dar noticias Con objetividad Y compromiso Hay que decir Que el 4 de agosto Se celebra Precisamente Por ley Por aprobación Y el 9 de febrero También se celebra El día del periodista Y del comunicador Por tradición Así que todos Ustedes Muy pendientes Entonces De esas fechas Para que también La celebremos Y desde la administración Municipal Hacen El reconocimiento Reiteramos Algunos eventos Que se van a tener Durante estas festividades Y la semana cultural Villar al parque Desfile de motos Clásicas Y antiguas Muestra silletera Concurso Concurso de la mejor Concurso de la mejor Empanada Y la mejor Morcilla Envigadeña Festival de la trova Y mucha programación Más También en Envigado Se celebra La magia De la lactancia Materna El municipio Finalizó entonces La fiesta En torno a la lactancia Con un gran evento En el CDI El Dorado Más de 730 Personas Participaron De grandes actividades Recreativas Educativas Asesorías Y mucho más Y de esta manera Pues se cumplió También con esta jornada De lactancia Materna Se instaló El periodo De sesiones Extraordinarias En el Consejo Municipal De Envigado Por parte del Alcalde Braulio Espinosa Márquez El alcalde Instaló las sesiones En las que se Debatirán Los proyectos De gran interés Para la ciudadanía Envigadeña Durante los meses De agosto Y de septiembre Y ahí estaba entonces El alcalde Al lado del presidente Del consejo El señor Pablo Restrepo Instalando este nuevo Periodo de sesiones En el Consejo Municipal De Envigado Resaltamos entonces Estas notas En nuestro resumen Informativo Resaltemos las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Y llegamos Al final De Juntos Sumamos Por Envigado Aquí Semanalmente Les contamos Que viene Haciendo La administración Municipal En cabeza De su alcalde Braulio Espinosa Márquez Quien viene Cumpliendo Con su plan De desarrollo Ya estos últimos Meses Debe entregar Un balance Debe entregar El informe De gestión A todos Los envigadeños Quienes fueron Los que lo Escogieron Como su mandatario Durante estos Cuatro años Y aquí Semanalmente Reitero Les contamos Que se viene Haciendo Recuerden Nuestra cita Los miércoles A las 10 de la mañana A través de Magna Estéreo 97.6 FM Y a las 6 de la tarde Tele Envigado Feliz resto de tarde Se llena mi corazón De orgullo Por mi envigado Por mi envigado Juntos cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que sumas Juntos sumamos Por envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos